Hola chicos, ¿cómo están? Llegamos a nuestros talleres de cuenta, cuentos, yo hoy le tengo un cuento muy especial. ¿Se han adoptado que he venido con unos amiguitos que me estarán acompañando? ¿Se acuerdan que los vimos la clase el día de hoy en las estaciones del año? ¡Claro que sí! Está mi amigo el invierno, mi amiga el verano, mi amiga otoño y mi amigo primavera. ¡Claro que sí! Recuerden que cada uno representa a una estación del año. Tenemos a mi amigo del planeta Tierra. ¿Por qué la mis Jessica habrá traído a estos personajes si la misma está diciendo que me va a contar un cuento? ¡Claro que sí, mis amores bellos! Te voy a contar el cuento de las estaciones del año para que tú puedas reforzar un poquito lo aprendido el día de hoy y además puedas saber lo que pasó. Te cuento que ellos son cuatro amigos, pero antes ellos no eran amigos, antes ellos se paraban peleando. ¿Quieres saber? ¡Sí! ¡Muy bien! Pero como siempre, antes de contar un cuento, de escuchar una historia, tenemos que establecer nuestros, nuestros acuerdos. ¡Claro que antes de escuchar la historia vamos a buscar un espacio cómodo para poder escuchar, libre de interrupción, el eco del televisor, de la radio. Si tenemos ganas de ir al banco, los servicios, podemos hacerlo ahorita para poder prestar mucha atención a esta historia del día de hoy. Y como siempre, antes de escuchar nuestra historia, vamos a cantar esta canción. El cuento, el cuento, vamos a escuchar, y muy calladitos nos vamos a quedar. El cuento, el cuento, vamos a escuchar, y muy calladitos nos vamos a quedar. Hace mucho, mucho tiempo, en nuestro planeta Tierra, a él me encantaba dar vueltas y vueltas para hacer el día y la noche. Pero también se daba paseos largos, 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 alrededor de nuestro amigo el sol. Cada vez que él se acercaba al sol, uf, uf, sentía mucho calor. Y aparecía mi amiga el verano. Cada vez que él estaba muy, muy, muy cerca al sol. Pero cuando mi amigo se alejaba del sol, ¿sabes qué pasaba? Hacía mucho, pero mucho frío. Y aparecía mi amigo el invierno. Cuando estaba a mitad del camino, muy lejos, muy cerca del sol, aparecía mi amiga el otoño. Y se empezaba a caer las hojitas. Y cuando yo estaba nuevamente acercándose al sol, aparecía mi amigo primavera. Y empezaban a aparecer las flores y los ángeles. La tierra estaba muy contenta porque cada vez que paseaba alrededor del sol, tenía estas lindas espacias y siempre saludaba. ¡Hola verano! ¡Hola invierno! ¡Hola invierno! ¡Hola español! ¡Hola primera! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz de ustedes! ¡Hay vida en mí y en la tierra! ¡Yay! Él estaba muy contenta porque gracias a ellos podía existir la vida. Decidimos nosotros, las cartas y los diferentes animales. Pero una vez, él estaba un poco triste. ¡Mis amigos, las estaciones están peleando! Sí, las estaciones empezaron a pelear. Sobre todo, mi amigo verano y mi amigo invierno. ¿Sabes por qué peleaba? Porque a verano me gustaba el sol, el calor, el agua, todo caliente el sol. Y al invierno, al invierno me gustaba el frío, la lluvia, el viento y la nieve. Y la nieve, así como el color de nuestra vida, ¿no es lo que te acuerdas? Sí, a mí me gusta el frío, el sol, el sol. Con la nieve, a mí me gusta el verano, calor, bien la playa, me gusta bailar, me encanta. Entonces ellos paraban peleando un pie. Y ellos, yo quiero el sol, 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 yo quiero el sol. Y se paraban peleando. Entonces decidieron intervenir primavera y otoño ¿Qué pasa chicos? ¡No dejen pelear! ¡Claro! ¿No se dan cuenta que todos somos importantes? ¡Sí! ¡Mira invierno! Primavera se acercó a invierno a tratar de hacer entender que todos somos importantes ¡Invierno, invierno! ¿Qué puede ser la primavera? Invierno, tienes que entender que tú también eres importante Porque gracias a ti está el lleno, el lleno se les llega Porque gracias a ti hay el agua Cuando el agua, cuando llegas tú, el agua se pone lleno Y de alguna manera se conserva Y después a veces cuando hace frío, tú haces que llueva y siga el ciclo del agua ¿Ves qué importante eres? Sí, yo sé que soy muy importante Sí, pero tú no eres el único importante También es importante el verano Ay, no, no me gusta el sol Sí, bien Entonces, otoño trató de hacerle entender que viene a verano Verano, yo sé que eso eres importante Obviamente que eso es muy importante Sí, pero invierno también es importante Mira, invierno ya mencionó nuestro amigo primavera Que hace que el agua, que hace que el agua se mantenga en su ciclo Y tú haces también que la tierra se queme correcta Para que puedan existir las personas, los animales Y así todos podamos existir Pero recuerden, chicos, tenemos que estar unidos Porque si los cuatro estamos unidos Vamos a poder decir que el planeta Tierra vive en paz Con todos sus animales, todas sus plantas Y todas las cosas Qué importante Sí, chicos, qué importante Claro que sí Entonces, ya no vamos a pelear invierno No, 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 no vamos a pelear Todo sea por el bien de la Tierra Claro que sí Y así nuestro amigo verano Nuestro amigo invierno Nuestra amiga primavera Se hicieron amigos Y ya no pelearon más Y así nuestro amigo a la Tierra Pudo seguir feliz Dando vueltas alrededor del sol Para que nosotros que vivimos aquí Tú y todos nosotros Podamos vivir tranquilos Con las condiciones que necesitamos Hay momentos en que vamos a tener frío Porque está nuestro Hay momentos en que vamos a tener frío Porque está nuestro amigo invierno Luego, cuando se acabe el invierno Va a llenar la primavera hermosa Y van a empezar a crecer las flores Y las flores Y la tienda se pone verde nuevamente Luego hace más calor Y llega nuestro amigo el verano Y finalmente nuestra amiga En otoño Cuando ya empiezan a caerse las flores Las hojas empiezan a secar ¿Sí? Muy bien, planeta Tierra A ver si estás contento Sí, 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 estoy contento Porque ahora mis amigos Ya son Porque ahora mis amigos Y ya no se pelean Claro que sí, planeta Tierra Espero que les haya gustado El cuento del día de hoy Y que puedan reforzar un poquito Sobre las sensaciones Que hemos hablado Hoy en nuestra clase Pero sus videitos y sus fotos Nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!